Mañeras, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, desde hoy, miércoles 13 de enero, todo pasajero que desee ingresar al país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, debe traer consigo una prueba PCR negativa tomada en los últimos 10 días. Nosotros nos vinimos acá al aeropuerto de Guayaquil, uno de los más importantes por la cantidad de pasajeros que registra a diario, para ver cómo se está llevando a cabo la medida. Veamos. La mañana de este miércoles llegaron al país los primeros vuelos procedentes del exterior una vez que cambiaron los protocolos para el ingreso de pasajeros. Por disposición del COE Nacional, todo viajero que ingrese al país por vía aérea, marítima o terrestre, indistintamente del lugar de donde venga, deberá traer consigo una prueba PCR negativa tomada en los últimos 10 días. Una medida que es aceptada y aplaudida por los pasajeros. Yo pienso que está bien, claro, por seguridad y salud, cuidar la salud de todos. Muy bien porque sin eso no se puede viajar y todos los países están pidiendo por precaución y creo que está muy bien. De forma aleatoria, el COE Nacional precisó que los viajeros pueden además ser sometidos a una prueba rápida de antígenos y en el caso de que el resultado sea positivo para SARS-CoV-2, la persona deberá cumplir aislamiento obligatorio por 10 días. Las líneas aéreas, transporte terrestre y navieras que operen hacia el Ecuador deberán verificar en el punto de origen que el pasajero cuente con una prueba PCR negativa previo a su embarque y de no tenerla no podrán abordar. Si aún así se le permite el ingreso, la compañía podría ser multada con entre 5 mil y 10 mil dólares y la suspensión de tres meses de sus permisos de operación. En el aeropuerto de Guayaquil, actualmente 10 aerolíneas cubren las rutas desde y hacia Europa y Estados Unidos. Autoridades del aeropuerto explican que cada vez más países exigen la presentación de una prueba PCR para ingresar al territorio. Tenemos en el ambiente de aeropuertos y en el ambiente de transporte aéreo que la mayoría de países en algún momento o todos los países dan la prueba PCR en la que puede embarcarse. Y mil trescientos pasajeros ingresan al país a diario por esta terminal aérea. Estamos haciendo permanentemente desde hace muchos meses un gran esfuerzo para dar la mejor atención a todos los pasajeros y usuarios del aeropuerto. Según el itinerario, entre la tarde de este miércoles y el jueves, se espera el arribo al aeropuerto de Guayaquil de 13 vuelos internacionales, la mayoría provenientes de Estados Unidos y Europa. Hay que resaltar algo, los pasajeros deben presentar su prueba PCR negativa a la aerolínea. De no presentarla, no podrán ingresar al avión. Ya sabe, entonces, evítese inconvenientes y cumpla con las disposiciones, no solamente para cuidarse usted, sino para cuidar a todos. Con esto damos paso a estudio.